Sí, la verdad que con actividad se me sumaron algunas del receso que la verdad que no estuve y funcionó mucho, pero cosas se quedaron para ahora, para esta nueva etapa y a full trabajando con todos, ya prestando los servicios como a nosotros nos gusta desde el despacho, desde todo el edificio del Palacio Municipal, desde todas las dependencias y en la calle. Lamentablemente, bien para unos, mal para nosotros, la lluvia nos juega una mala pasada en esto de que se viene el pasto muy rápido, genera muchos baches así que estamos todos atentos para la recolección de pasto, para el corte, para todos estos trabajos que ni bien nos deja avanzar lo más que podemos. Pero bueno, bienvenida la lluvia porque también hace a nuestra ciudad que depende tanto del agro. Bueno, y comenzando este 2014 con muchos proyectos, sabemos que hay proyectos de reformas para el Parque del Lago, que es una de las vidrieras de la ciudad. Sí, sí, nosotros este año vamos a trabajar fuerte en la primera etapa del Master Plan que tenemos ya diseñado para toda esa área, inclusive ahora le vamos a sumar la parte nueva de los 21 lotes que se entregaron para viviendas de planes sociales en Calle Federación, Misiones, Diamante. También esa parte la vamos a urbanizar y por la conexión, por el desagüe pluvial de la cuenca vamos a llegar hasta el Parque del Lago. O sea que es un trabajo bien, una política de Estado de recuperar y aprovechar ese espacio hermoso verde que tenemos en la zona norte de la ciudad. La primera etapa hace referencia al lago puntualmente, tenemos un hermoso proyecto de ampliación del anfiteatro con un fondo de aguas, unos pasos especiales, trabajo en vegetación, varias cosas. Lo primero, ahora ya en breve comenzamos con el relevamiento, estamos esperando a conseguir unos recursos de los impuestos para hacer las primeras licitaciones de movimiento de suelo y demás.